En la gatera Bantam, está en el partidor. Se a la partida con la velocidad extreme de TV Cable en el clásico Cruz Roja del Guayas. Y sale Valento, sale a tomar la lantera. Por dentro está Chase Ayet con buena salida hoy. Luego Cantor muy cerca a medio cuerpo. En el cuarto lugar Tatudón que corre a cuatro cuerpos. Luego Bantam a medio cuerpo de Tatudón. Por fuera está Quinsal. Por dentro Chapdis a su lado siempre alerta. En el último lugar es Leibner. Van a tomar los últimos 1.250 de carrera con Chase Ayet adelante. Cuerpo y medio de ventaja. Sale Violento viene en el segundo lugar. Por fuera Cantor en el tercer puesto queda a medio cuerpo. Sale Violento en el cuarto lugar Tatudón. Luego Bantam corren a ocho cuerpos los punteros. Enseguida Chapdis, Quinsal por dentro. En el último lugar siempre alerta y es Leibner más lejos. Van a tomar los últimos 900 de carrera. Chase Ayet mantiene cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar viene Cantor por fuera. En el tercer puesto por dentro sale Violento. Queda a cuatro largos. Enseguida Tatudón. Bantam que trata de mover. Chapdis enseguida siempre alerta. Quinsal y muy alejado. En el último lugar está Sleibner. Van en busca los últimos 600 de carrera. Chase Ayet mantiene cinco cuerpos de ventaja. En el segundo lugar viene Cantor. En el tercer puesto Tatudón. Bantam viene por fuera. Faltando para la meta. 450. Chase Ayet con seis cuerpos de ventaja. Cantor viene en el segundo puesto. Están girando. La última curva. Chase Ayet mantiene seis cuerpos de ventaja. Cantor en el segundo lugar. Tercero Chapdis. Por dentro siempre alerta. Faltando 200 para la meta. Chase Ayet. Seis cuerpos. En el segundo lugar Cantor junto a Chapdis. Último 100 de carrera. Chase Ayet volando por dentro. Siempre alerta. Siempre alerta. Un cuerpo. Siempre alerta. Pasó. Dos cuerpos de ventaja. Siempre alerta. Primero. Chase Ayet. Chapdis. Cantor. Sleibner. Quinsal. Bantam. Tatudón. Salió lento a la marcha. Y así llegaron. Salió. Segundo.